bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable cocinando con ampi hoy vamos a hacer un mozzarella vegano muy interesante vale he querido poner un ingrediente que me encanta que es el anacardo porque quiero darle un toque de nutrientes para al mismo tiempo cuidarnos vitaminas de grupo b que son ideales para el crecimiento en este caso de los pequeños de los niños de nuestros hijos también lleva fósforo que es ideal para fortalecer nuestro sistema respiratorio y los riñones potasio que se encarga de eliminar las toxinas de nuestro organismo fósforo que es tremendamente crucial para nuestra memoria y concentración ser vegano tampoco lleva leche de origen animal yo estoy muy contenta el resultado final de esta mozarella vegana vídeos sin más paso a mostrar los ingredientes ingredientes a la primera bueno aquí tenemos los ingredientes tenemos el almidón de yuca tenemos nuestro aceite de oliva virgen extra tenemos nuestra leche de soja nuestro yogur natural de soja sal y nuestros anacardos crudos vale y esto es el agar agar que es el el gelificante que vamos a utilizar bueno lo primero que vamos a hacer va a ser triturar los anacardos frescos y crudos con la leche de soja natural vale lo vamos a triturar muy bien ahí está veis la textura lo vamos a colar para que quede solamente en el líquido no quiero ningún pisco de anacardo así tiene que quedar bueno lo volvemos a echar en el vaso triturador porque vamos a ir poniendo poco a poco los ingredientes ahora vamos a poner el agar agar ahí y lo vamos a mezclar todo muy bien vale vale ponemos el yogur de soja natural el aceite de oliva virgen extra la sal y tenemos el almidón de yuca vale ahí va bueno pues vamos a tapar vamos a mezclar este bol con forma ideal para nuestro queso mozzarella vamos a poner en un cazo porque lo vamos a llevar al fuego bueno todo esto lo vamos a llevar al fuego y sin parar de remover veis esta es la textura inicial y ahora cuando lo pongamos en el fuego y empieza a hervir lo vamos a tener dos o tres minutos lo pruebo rectificó de sal ya al gusto sigo sin parar de mover mientras hierve voy a hacerla le voy a plastificar con un fil el bol para poner nuestro mozzarella veis así vamos a mover durante tres minutos sin parar veis esta es la textura y que va cogiendo tres minutos tres minutitos y mirad mirad qué interesante mirad qué textura bueno seguimos removiendo hasta que se acabe el tiempo una textura muy interesante como si fuese realmente un queso fundido una vez finalizado el tiempo lo apartamos y directamente lo echamos en nuestro bol mirad qué linda textura bueno una vez que quede así apagamos y vamos a verter en nuestro bol que hemos plastificado con el film previamente bueno lo dejamos ahí y ahora vamos a llevarlo a que enfríe a temperatura ambiente y después lo vamos a llevar al frigorífico damos unas tocadas para alisar un poquito y mirad qué forma más curiosa le vamos a dar cogemos los extremos y lo vamos juntando para darle esta forma característica veis bueno lo apoyamos sin más en nuestro bol y lo dejamos enfriar cuando esté frío en temperatura ambiente lo metemos en un frigorífico aquí tenemos ya por fin nuestra mozzarella vegana mirad qué textura el colorcito que tiene no es blanca el colorcito que tiene no es blanco porque ya sabéis que lleva leche de soja y aceite mirad vamos a decorarlo con un tomatito fresquito fresquito lleno de vitaminas y mirad qué plato más delicioso más sano más saludable para cuidarnos que es lo que tenemos que hacer aquí tenemos nuestra mozzarella vegana espero que os haya gustado si ha sido así el sedito para arriba le pongo un poquito de orégano y ahora falta una gotita un chorrito de aceite de oliva virgen extra de primera prensa ahí tenéis la gotita es una pasada bueno espero que os haya gustado pues nada gracias por estar aquí viendo el vídeo llegar hasta el final mirad qué textura mirad qué textura mirad con mi pan recién hecho este es el pan que hago todos los días en mi casa que es lo mejor que hay con aceite y este tipo de queso con tomate es flipante nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y